Exactamente. Hoy hablando de conciertos, ayer en la noche nos sorprendió muchísimo Lucero, Lucerito, nuestra Lucero hermosa, porque publicó un comunicado donde, pues, ella venía arrastrando un show desde el dos mil veinte. Sí. Desde el dos mil veinte, ella se iba a presentar en el Auditorio Nacional. La fecha se pospuso, obvio, había pandemia y no había conciertos y el auditorio estaba cerrado. Se mandó un poco, creo que era, no sé si me acuerdo, que era a principios del dos mil veintiuno. Finalmente dijeron hasta junio del veinte veintidós. Sí. Y entonces, ayer, ella publica un comunicado de prensa que, pues, molestó mucho a sus fans porque el comunicado de prensa dice hemos cancelado el concierto del Auditorio Nacional. O sea, ya no se reprograma a Dios. No, ya no. Ya no va a haber. Se canceló. Ese concierto como tal está cancelado. El comunicado dice que es para darle prioridad a la gira que está haciendo con Mijares. Una gira que las pocas fechas que llevan les ha ido muy bien. Se han presentado en Puebla, se han presentado en Acapulco y en algunos eventos privados y les ha ido fabuloso. Entonces, según lo que dice el comunicado, ella y Mijares se van a presentar en el Auditorio Nacional. La fecha todavía no se ha dado, pero se van a presentar y van a hacer muchos conciertos por la República Mexicana y otros países. ¿Ok? Así dice. Entonces, pues, la gente que ya tenía su boleto, pues, sí están un poco sacados de onda porque al final de cuentas, Lucero es una mujer muy internacional. Nosotros hemos ido a conciertos de Lucero y viene gente de Ecuador, de Colombia, de Brasil. O sea, porque es muy famosa. Y entonces toda esa gente, pues, ya tienen su boleto de avión, pero tienen el hospedaje, pero tienen todo esto y ahora les han cancelado. Entonces, les van a regresar el dinero del concierto, pero pues ahí ya no pueden responder. ¿Tú crees que a México les va a regresar el boleto? No. En lo absurdo. Bueno, los hoteles todavía. Depende. Pero los vuelos. ¿Con quién? Y menos en estos tiempos. No, y entonces ella ahorita acaba de publicar, mira, te voy a decir lo que acaba de publicar, porque sí le llovió en malos comentarios, pues, porque la gente dice, ¿cómo? O sea, después de tanta espera. Es que si ella es un compromiso, ¿por qué no lo hace y sigue con la gira de Mijares? Aparte, a mí no me gusta Mijares, a mí me gusta ella. Si yo tuviera boleto, diría. Claro. ¿Por qué me estás diciendo? A mí no, yo no te quiero ver con Mijares. Mira, adorados, adoradas, con respecto al comunicado del auditorio, mil disculpas por los inconvenientes y cambios de planes. Créanme que es súper difícil este tema y espero que no haya mucho hate ni nada de eso. Los amo y ya se nos dará el show de Lucero. Gracias por su apoyo y comprensión. Ese es el mensaje que acaba de postear hace cuestión de minutos Lucero por la controversia de la cancelación de su concierto en el Auditorio Nacional por hacer una gira con Manuel Mijares. Ahora, Mijares se ha presentado solo y también ha hecho la gira con Emanuel y no pasa nada. No entiendo por qué la cancelación. No, yo no lo entiendo. No, Lucero, esta vez sí la regaste. Sí, la verdad, sí. Sí está mala decisión y pues ahí se los dejamos para que ustedes, si tuvieron sus boletos, pues no sé.